Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que corresponda. Esta es la columna imperfecta, la vamos a llamar hasta que volvamos o no a Radio UBA, que es de donde salimos. Mi nombre es Sergio Marchi. Como siempre tengo esta columna en video, como siempre no, como desde la pandemia tengo esta columna en video, en donde a veces hay reportajes, a veces converso con ustedes o a un monólogo, si quieren, después la conversación se arma con las respuestas que dejan en el Instagram del Rojas UBA o en el mío, Sergio.Marchi. Hoy el tema que nos convoca es la película de Elvis Presley hecha por el director australiano llamado Buzz Lurman, que es un director desaforado, que ha filmado mucho sobre música. ¿Pero por qué digo desaforado? Desaforado por la catarata de imágenes que filma, por el modo en que filma, con un montón de drones, de cámaras móviles, de un montón de aspectos tecnológicos que hacen que sus películas sean vertiginosas. Y Elvis es el mejor caso, quizás. Mucho se habla de la película de Elvis y una de las primeras preguntas que surgen es ¿cuán real es la película de Buzz Lurman sobre Elvis Presley? Y conociendo la historia razonablemente bien, no soy un especialista en Elvis, no soy el tipo que sabe todas las fechas, todos los datos, todos los músicos que grabaron con él, ni siquiera todos los actores que, o algunos de los principales que grabaron sus películas, que nunca me atrajeron. Pero conozco bien la historia de Elvis y lo que puedo decir, en primer lugar, que los que critican la película por rigor histórico están completamente equivocados. La película es completamente veraz con respecto a los hechos históricos. Puede haber alguna desviación, alguna ficcionalización, pero los hechos existieron. Y existieron bastante cercanos al modo en que fueron trasladados al cine por Buzz Lurman y por Steve Ostler, que es el que protagoniza a Elvis, que debo decir que al principio no me convenció, tal vez por el poco parecido con Elvis. Pero luego con el correr de la película me olvidé, me sumergí. A mí me cuesta mucho sumergirme en la película, la cabeza sigue trabajando y pensando que hace falta en la casa. Pero la película me atrapó, me succionó y durante dos horas y media estuve en ese mundo. Por lo tanto, bueno, es una película que voy a recomendar sin ningún tipo de peros. Algo puede gustarte más, puede gustarte menos, pero la película está muy bien. Otra de las tantas críticas que se le hace a la película, y ahí yo puedo estar medianamente de acuerdo, es extrapolar elementos musicales del presente, como el trap o el hip hop, a una película cuya trama vital finaliza con la muerte de Elvis Presley en el año 1977, aunque en realidad la película no es sobre Elvis Presley. Obviamente, en 1977, lo que iba a ser el rap todavía era algo que no sé si se estaba cocinando, o si se estaba cocinando, recién estaban pelando las papas. Sucedía en el Bronx, ni siquiera había estallado el puror de Estudio 54, que es, digamos, el típico, la típica discoteca contra la cual se rebelan los raperos, comienzan a hacer fiestas en sus casas, imitando el sound system jamaiquino, pero con esto, bueno, ya me voy como de tema. En el 77 no había rap, por lo menos en la superficie, y que aparezca esto en una película de Elvis, sí, puede causar un poco de ruido, y yo hubiera preferido también que se hubieran ceñido a la realidad de la música tal como se ceñieron a la realidad de los hechos en la trama. Pero también hay que entender que una película de Hollywood, y esto viene muy fuerte por el lado de los que arman las programaciones, de los que ponen el dinero, del lado de los que manejan los hilos, que impulsan como factores importantes la presencia de mujeres, con todo el auge feminista que ha habido en los últimos años, y el Black Lives Matter, que es cierto reconocimiento, muy justificado, por otro lado, a todo lo que sea negro, pero buscando ganar un poco en contemporaneidad, violan algunas reglas que para mí podría no haber violado. Sin embargo, no me parece que lo hayan hecho de mal modo. A mí Doja Cat no me gusta, pero utilizan un sample de Big Mama Thornton para esa recreación que hacen al principio, que creo que es la parte que más me emocionó de la película, ver recreado el Memphis del año 1955, bien recreado, con algunas licencias, sí, porque a mí no me consta que B.B. King le haya dado consejos a Elvis Presley. B.B. King ya era un músico conocido en Beale Street, que es como la calle, una de las principales de Memphis. Ya era un músico, era un hombre de radio también, pero no lo veo dándole consejos a Elvis Presley, y no los veo cercanos. Sí pienso que pueden haberse cruzado en algún momento, pero yo entrevisté a B.B. King dos o tres veces y jamás hablamos de Elvis, o él nunca lo mencionó. Obviamente, esas cosas pueden suceder. Puede que haya habido trauma, pero no encontré eso en la vida real. Tampoco sé si Elvis llegó a ver a Arthur B. Kradap, pero sí doy fe de que Elvis era un fanático de la música gospel. Es más, ha hecho discos gospel y ha cantado gospel como los dioses. Ahí no lo vi cantar tanto gospel, lo vi más como que buscan poner a Elvis niño en éctasis en una iglesia evangelista negra donde se canta el gospel y sentir esa música y sentir esa vibración en los huesos y después que sea esa su inspiración para adentrarse en el mundo de la música. Pero quizás no se remarca tanto la extrema pobreza de la que venía Elvis Presley desde Tupelo. Sí se cuenta el problema que tuvo el padre de Elvis Presley que dibujó un cero de más en un cheque y eso le trajo problemas con la ley, se tuvo que ir desde Tupelo, fueron a Memphis, vivieron hacinados en un cuarto de esas viviendas populares que hay en Memphis y después, bueno, Elvis Presley comenzó a tener una carrera en la música que tampoco se ve tan bien claramente ese momento donde él canta el tema Dust to Rain Mama de Arthur Big Crudup que si no me equivoco el que lo hace es Harry Clark Jr. así como una cantante muy buena, actual, llamada Yola, es la que hace a Sister Rosetta Tarp que figura en un momento de la película. Pero la recreación es maravillosa, te lleva al Memphis de los 50 y esa recreación es única e intransferible. pero me estoy olvidando de lo principal porque lo principal es el ángulo desde donde se cuenta la película y ese ángulo es el Coronel Parker que ya sabemos que no se llamaba así o por lo menos olvidé de decir que hay muchos spoilers alert en este relato porque yo vi la película y a lo mejor alguno de ustedes no pero la actuación que hace Tom Hanks del Coronel Parker es descomunal. es el fucking Coronel Parker que después, bueno, sabemos que no holandés que no tenía documentos que por eso Elvis no salía de Inglaterra aun cuando tuviera de Inglaterra, perdón, de Estados Unidos no iba a Inglaterra, por ejemplo que era un destino donde le hubiera ido muy bien en todo el mundo le hubiera ido muy bien a Elvis Presley y fue un artista global pero era por esos temas del Coronel que él no podía salir y eso está en la película es decir, en la película está todo hay una inconsistencia que yo encontré que es cuando alguien le ofrece la famosa pastillita que le va a dar energía que eso no sucedió en Estados Unidos eso sucedió en Alemania donde él hizo el servicio militar por idea del Coronel Parker que no es que quería blanquear su imagen no es que, si bien a Elvis intentaron prohibirlo y de hecho prohibieron en un momento que lo filmaran de la cintura para abajo porque las chicas tenían espasmos no es eso lo determinante lo determinante es que el Coronel Parker entiende en la realidad no en la película aunque en la película también se deja traslucir que hay un negocio más grande para hacer que ser el cantante de la juventud que es ser el cantante de toda la familia y que él lleva a Elvis en esa dirección pero no es que lo saca del ojo público para que no lo prohíban y por eso lo manda a Alemania no, eso no sucedió porque si no, no se podría explicar del año 56, 57 y parte del 58 si le hubieran querido meter peso a Elvis Presley lo hubieran hecho pero ese es su recurso cinematográfico obviamente las historias se dramatizan y algunos no es un documental es una historia basada en la vida real pero solamente basada no tiene por qué ser exactamente milímetro a milímetro la música está muy bien los shows tienen una vitalidad increíble lo que muestra que el efecto de Elvis frente a las mujeres era real la relación con su madre también era real él tenía devoción por su madre a la que también llama Satnin que es en verdad el apodo que tenía su mamá Gladys Presley que murió cuando Elvis estaba en Alemania haciendo servicio militar obviamente la película sí se toma licencia pero están bien tomadas las licencias y es algo lícito en el cine no podemos pretender que que una película basada en la vida real se transforme en algo que tiene la rigurosidad de un documental es ridículo para eso bueno hay que ver los documentales hay que ver los libros dar las notas escuchar la música la música de Elvis Presley sigue estando vigente pero más sigue estando vigente su mito Elvis Presley fue el gran detonador del rock and roll y no ha sido superado nunca ni siquiera como cantante es uno de los mejores cantantes de todos los tiempos y lo sigue siendo y podemos decir que Paul McCartney canta muy bien podemos hablar de un montón de otros cantantes quizás son más virtuosos de Elvis pero esa magia esa transmisión esa energía que él tenía en la voz no ha sido empardada al día de hoy esa conmoción ese rock and roll que él detonó aunque no lo inventó porque Elvis nunca compuso pero ahí aparece en la película Little Richard muy bien caracterizado muy bien interpretado Little Richard era eso obviamente la película no puede poner todo lo que era Elvis pero si atraviesa bien la estapa formacional quizás no está tan bien marcado que Sam Phillips lo deja ir no por astucia del coronel sino porque el coronel consigue 35 mil dólares para que vaya a grabar a RCA los años los años que siguieron los número uno porque hubo montones de éxitos que hicieron de Elvis la leyenda que es entre 56 y el 58 va Alemania está dos años vuelve ahí conoce a Priscila que está en la película que es medio una sombra está bien caracterizada no sé si ahí está tanto la rigurosidad pero es verdad que vuelve y comienza a hacer películas y se dedica a otra cosa y cuando Elvis quiere volver digamos a los escenarios ahí se produce el como decir la disyuntiva entre seguir su instinto que era volver a rock and roll y hubo gente que supo adaptarlo a los nuevos tiempos y por eso le inyectó un poquito más de soul a su música y la idea del coronel que quería siempre el especial de navidad el coronel Parker tenía una fijación con la navidad ¿por qué? porque la navidad vendía y era venta asegurada lo otro era un riesgo podía vender más pero podía no vender más el coronel Parker era un hombre de negocios que iba a lo seguro si lo manipuló tanto como se ve en la película no lo tengo tan claro sí sé que no fue una no sé si fue él el que trajo al doctor Nick que le daba las inyecciones las pastillas o que lo hacía trabajar a Elvis demás sí y lo transmite bien eso la película había en Elvis cierta falta de personalidad cierta falta de seguridad en sí mismo que le impedía tomar un control decidido de su carrera y dejar y dejar el coronel afuera se ve en un momento donde el coronel pasa una factura por todos los gastos de Luis Perlin hoy iría a una auditoría no sería tomada como cierta de buenas a primeras pero insisto esto es cine esto es cine y su historia basada en la vida real y respeta muy bien lo que sucedió en la vida real se toma algunas licencias subraya más algunas cosas en más cara más otras pero no hay falta de rigor histórico al contrario eso no hace que una película sea buena o mala pero en cuanto al rigor histórico está muy bien y bueno tengo unos cuantos libros de Elvis que después consulté y cuando una película te da ganas de seguir conversando sobre ella te dan ganas de ir a los libros a verificar la veracidad cuando pasa eso con una película de dos horas y media que se te pasan volando si te dejas llevar por todo realmente es que la película es buena la parte del Elvis comeback en el 68 del show de televisión no sé si fue tan así como a escondidas de con el parque porque no se le escapaba nada de ese hombre pero está muy bien realmente yo la disfruté como yo no diría que soy un fan de Elvis pero sí que conozco bien y que el mito me subyuga y sus canciones me siguen pareciendo fabulosas y aún cada día más encuentro donde hay discos que fueron mal considerados por su banda de sonido de películas fallidas encuentro canciones que me hacen decir wow este hombre es irrepetible hasta acá mi opinión sobre la película de Elvis de Baz Luhrmann vayan a verlo al cine disfrútenla si es que les gusta Elvis Presley si no edijan otro título yo los vuelvo a ver el miércoles que viene a las 22 horas por arroba del rojas uva que es nuestra casa virtual hasta que se defina la radial un fuerte abrazo a todos y a todas y y y y Gracias.